Hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz ¿Qué te empiezo a extrañar? ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Solo ha sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y en ese tercer día me atrevió a abrazar tus labios Abrazarte fuerte y tú me correspondías Y es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Hoy por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre Siempre te amaré Tú siempre serás Amor de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Su vida Su vida de mi vida Tú nunca sabrás Será Mi secreto Hasta el final Cuántas veces Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Cuántas veces Fingiendo cariño Jujabas conmigo Y yo sin saber Y yo sin saber Oye Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Tú sabes Fiel Que no podía Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más